hola mi gente de di reflexión estaba viendo la noticia atrás de esto le voy a poner un videito de lo que le voy a estar hablando ahora pero estaba viendo la noticia sobre la ley o el decreto como lo que era llamar el régimen cubano que puso sobre el vencimiento del pasaporte cubano es decir que ahora el pasaporte cubano va a tener una validez de 10 años y hay mucha gente que se ha sorprendido han dicho ahí va a haber un cambio es un cambio para para cuba para el pueblo de cuba caballero no hay ningún cambio para el pueblo cubano no hay ningún cambio para cuba porque eso es una ley donde en cualquier país del mundo es normal acá en uruguay el pasaporte tiene como validez 10 años y ahora que en cuba el gobierno el régimen cubano lo puso el único cambio que va a haber en cuba cuando el gobierno dictador tiránico en cuba se caiga es el único cambio que va a haber en cuba porque esa ley que puso el gobierno cubano es para para su conveniencia cuando el gobierno cubano saca algo es para su conveniencia para tratar de que el cubano que está fuera de cuba el exiliado que quizás se le haya vencido el pasaporte tenga la facilidad de ir a cuba con dólares porque el gobierno cubano necesita esos dólares que can tanto criticaron ahora lo necesita entonces el pasaporte en cuba no va a cambiar nada en cuba porque van a seguir las represiones a todo el cubano que salga a pedir libertad va a seguir el pueblo con hambre en la miseria porque ese pueblo de a pie que no tiene nadie que lo ayude va a salir cada día va a ser cada día en la pobreza así que eso no es ningún cambio yo no sé por qué la gente se sorprende hay que va a haber un cambio no eso no va a haber un cambio el único cambio que va a pasar en cuba va a ser cuando ese gobierno tirano dictador que hay en cuba se vaya de cuba así que familia le voy a dejar ahora el videíto para que ustedes vean esa ley que ese régimen cubano sacó así que patria libertad democracia para mí medida número uno extender la validez del pasaporte corriente de 6 a 10 años para los ciudadanos cubanos con 16 o más años de edad y fijar en 5 la validez 5 años para los menores de 16 años eliminar el requisito de prorrogar los pasaportes cada dos años y disminuir el costo de los trámites asociados a los pasaportes en los consulados a partir del primero de julio del presente año primero de julio fecha en que entrarán en vigor las medidas que estamos anunciando el pasaporte cubano tendrá una validez de 10 años para los ciudadanos mayores de 16 años y una validez de 5 años para los ciudadanos menores de 16 años no se requerirá prorrogar el pasaporte en ningún momento y se establece como arancel para la solicitud del pasaporte 180 dólares o euros en dependencia de la moneda en que trabaje el consulado en cuestión en el caso de los pasaportes de ciudadanos mayores de 16 años y 140 dólares o euros por la misma razón en dependencia de la moneda con que trabaja el consulado en cuestión para los pasaportes de los ciudadanos con menos de 16 años de edad número 2 equiparar el tiempo de estancia en cuba de los cubanos residentes en el exterior y sus familiares y extranjeros cónyuges e hijos durante su estancia en el país por tanto hoy los ciudadanos cubanos residentes en el exterior pueden permanecer un mayor espacio de tiempo en cuba que es lo que pueden permanecer sus familiares extranjeros con yues e hijos a partir del primero de julio tanto el ciudadano cubano como el familiar extranjero podrá permanecer el mismo periodo de tiempo un mayor periodo de tiempo en nuestro país y tercera medida establecer para las personas que mediraron antes del primero de enero de 1971 el requisito de presentar su pasaporte cubano para ingresar a cuba asimismo se mantiene vigente la prórroga de estancia ininterrumpida en el exterior más allá de los 24 meses automática y sin costo anunciada en marzo del 2020 con el objetivo de apoyar a nuestros nacionales que se encontraban en el extranjero durante el periodo crítico de la COVID